Buenos días, buenas tardes, buenas noches, presentamos la tercera prueba del reto de Retotec y le damos una vueltecilla, Misterio nos recibe, el calentamiento global es una mentira ¿No ves que fresquito se está aquí? La alcazaba parece helada y una gran tormenta se ha desterrajado sobre Málaga pero sabemos que en junio no puede ser así encontramos la habitación de control de ilusiones de Misterio y Misterio nos dice para mis ilusiones perdón desactivar un acertijo tendrás que acertar estos dos sensores activarás pero ¿en qué orden lo harás? Spider Wayne ve el sensor de ultrasonido y el de luz se pregunta, los rayos producen luz y sonido ¿qué llega antes? la luz por Dr. Wayne tapa la luz, se activa el primer sensor se defiende un LED y luego se acerca su mano al detector de ultrasonido se activa la segunda luz y hemos superado la prueba y luego bueno, típica pelea con Misterio y lo detienen y a la poli bueno pues yo he hecho esto que es con 3, además hay un botón que es un poco más complicado vamos a hacerle un poquito más simple con solo dos sensores entonces vamos a entrar aquí nueva carpeta prueba 3B prueba 3B Biblor Robotics y venga ponemos la placa ponemos el sensor de luz que es analógico si lo encontramos en el A0 luego ponemos el sensor de ultrasonido de 3 cables que es el que tenemos lo hemos puesto en el 8 bien y hemos puesto 2 LEDs en el 2 y en el 3 para avisarnos que vamos superando bien la prueba vale 2 y en el 3 muy bien vamos a cambiar el 1 los nombres LED 1 LED 2 ultrasonido y sensor de luz vale venga y ahora tenemos que hacer el programa el programa es un poco fastidiadito pero no encendemos ningún LED vale los LEDs están apagados cosa que tenemos que decir aquí secciones iniciales para apagar los LEDs por si estuvieran encendidos y ahora ahora viene lo curioso porque tenemos que comprobar que se activa el ultrasonido esto lo puedo copiar ya va entonces me tiro un ratito eso lo probé yo la otra vez que lo hice 100 veces un ratito vale para que compruebe uno entonces vamos a hacerlo igual si funcionó tiene que funcionar ahora repetir 100 veces el que pues primero tiene que activar la luz si esto está por aquí si leer sensor de luz es menor que decir si apago la luz es menor que 300 ejecutar no solo en el zumbador sino que se enciende el LED con lo cual he superado la primera prueba y creo una variable que se llama luz que va a ser 0 en principio vale pero que ahora tendría que ser 1 claro tengo que declarar la variable aquí arriba y voy a declarar la variable que sea sonido igual a 0 eso quiere decir que no se han descubierto ninguno de los dos ahora cambio la variable luz porque esa ya la tengo la he descubierto igual a 1 vale muy bien ahora pasa la siguiente prueba voy a duplicar el código lo único que voy a cambiar es si no es sensor de luz sino componente leer ultrasonido es menor que 10 aquí se refiere a los centímetros menor o igual que 10 entonces haciendo el LED 2 y la variable sonido igual a 1 2000 y ya estaría la prueba superada y tendré que hacer algo con él con el zumbador y hacer que algún sonido por ejemplo que no de las por que o con el fumbador en el fumo por ejemplo vale venga este vale y ahora si llegamos al final y hemos activado los dos entonces suena el fumbador vale si ya tenemos que usar lógica y vale como un resultado lógico tenemos que poner aquí verdadero ok entonces si el i el igual y el igual si la variable luz es igual a uno y la variable sonido e igual a uno entonces pues que toque lo que quiera eso no es zumbado luego pone mi lo que va a impulsar vale bueno vamos a probar este código vale esto funciona pero hay que ver el nivel de luz en el sitio porque he puesto el sensor de luz 300 aquí tan poca luz que no tengo ni que tapar la luz para que se funcione yo que se lo pone 100 vale venga lo que va a apagar y encender o es que si no lo lo encendemos lo subimos ahora si ahora si no se enciende ahora voy a tapar la luz se enciende el rojo pongo la mano y ya funciona vale el código está perfecto venga no 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 no